¿Qué es el ciudadano Alfredo Álvarez Valenzuela? Se designa al ciudadano Alfredo Álvarez Valenzuela, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 2012-2015. 2. Tómesele la protesta de ley en esta misma sesión de camino necesaria para asumir y ejercer el cargo. 3. Desele posesión del cargo al ciudadano Alfredo Álvarez Valenzuela. 4. Se instruye la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa para que realice el proceso de entrega-recepción entre el secretario renunciante Jesús Cortés Jiménez y el ciudadano Alfredo Álvarez Valenzuela. Transitorios. Artículo 1. El presente acuerdo económico entrará en Tibor a partir de su aprobación por el honorable camino del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero. Artículo 2. Públiquese en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. Ayuntamiento de Juárez Guerrero. Dado a los seis días del mes de diciembre del año 2013, en la sala de caminos por el retribuñero del Palacio Municipal, del honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero. El honorable Ayuntamiento de Acapulco ha tenido a bien nombrado Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero 2012-2015. Por lo cual me permito preguntar, protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de la Administración Pública Municipal y demás normatividad municipal, estatal y federal en materia de seguridad pública y protección civil, así como las disposiciones legales y administrativas que de ellas y de ese camino de mano, cumplir fielmente con las funciones y atribuciones que el cargo le impone y desempeñarse bajo los valores y principios de este Gobierno Municipal de Acapulco de Juárez, ¿protesta usted? ¡Sí, protesto! Si así lo hiciera, que el pueblo de Acapulco y ese general de camino se lo reconozca y si no, que se lo demande.